Y ahora en Minnesota, que se motive la banda Con mi carnalito Mr. Temo Mix Suene que suene Sabrosito, sabrosito, sabrosito Y con amor, una vez más La chica de los ojos bonitos En Minnesota, Adriana Talamantes Escúchala Yo siento un amor muy grande Un amor que es para ti Pero eso tú no lo sabes Lo digo muy dentro de mí Pero eso no es importante No me faltará valor Para decirte, vente, vente Lo que hay en mi corazón De noche yo sueño contigo Pienso al amanecer Vas conmigo todo el día Sabes ya no sé qué hacer Te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero No tengo duda Amor, di que sí Amor, di que sí Y ya mucho he esperado por este momento Debo de decirte todo lo que siento Y nunca me has dado la contestación Quiero que definas esta situación Un carnalito El famoso Rodrigo Y sus cumbias con tambores Que hacen vibrar tus sentidos El sólido twist En Nueva York Y para que la goce Daniel Silva Y todos los inalcanzables Del sabor Y otra vez Stevie Aca Yo siento un amor muy grande Un amor que es para ti Pero eso tú no lo sabes Lo digo muy dentro de mí Pero eso no es importante No me faltará valor Para decirte Vente, vente Lo que hay en mi corazón De noche yo sueño contigo Pienso al amanecer Vas conmigo todo el día Sabes ya no sé qué hacer Te quiero, te quiero, te quiero Como me gustas Te quiero, te quiero, te quiero No tengo duda Amor Dí que sí Amor Dí que sí Ya mucho esperado por este momento Debo de decirte todo lo que siento Y nunca me has dado la contestación Quiero que definas esta situación Los Juniors Los Juniors Dí que sí No. 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 Gracias por ver el video.